¡Gracias! Desde José León Suárez Se vino hasta Rafaela Con bandoneón y vihuela En busca del chamamé ¡Muchas gracias, Juan José! Seguiré siempre su escuela No le afloje a la tijera Ni a la música argentina El paisano que camina Encuentra siempre un amigo Mi bandoneón es testigo Que la amistad es divina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!